La guerra La guerra no creo que no sea humana, lo que creo es que no es justo. La guerra te hace un testigo de gestos heroicos que no tienen esa intencionalidad. Perder el libre albedrío es algo que está ahí, es una sensación absoluta de que tu vida ya no te pertenece a ti. Que vayas allí y que no te sientas incómodo, sino quizá al contrario. Yo siempre digo que la primera vez que entré en una guerra es como cuando vas a una zapatería y te pruebas unos zapatos de tu talla, que te van como un guante. Eso como yo encajo allí. No somos conscientes de que tenemos un fin, no somos conscientes de que va a haber tropezones, no somos conscientes de que la vida puede ser una gran sucesión de dificultades a las que hay que sobreponerse. Porque hemos hecho un mundo super diseñado para evitar cualquier tipo de peligro. Y yo creo que en un momento dado, no sé hasta qué punto es bueno dejar todas estas dificultades que implica la vida al margen. Porque tomar consciencia de esto es vivir. Y lo demás, fanfarrias. Me quedé muda, no fui capaz de hablar. Es que que te digan cáncer es clavarte un puñal donde más te duele. En la vida se te olvida porque es muy desagradable. Y llegar, imagínate una sala como esta y a lo mejor éramos una docena de personas. A mí lo que más me dolía, y yo iba fatal, ver a niñas, a niños poniéndose la quimio. Eso era triste, triste, triste. Si te lo digo sin pensar, sufro más siendo familiar de un paciente con cáncer. Yo tengo a mi madre con cáncer. Me preocupo mucho más por ella que por mí. Aunque lo había vivido con abuela, con tías y demás, cuando diagnosticaron a mi madre fue un porqué. Si ya habíamos tenido bastante. Y sí que es un proceso en el que sigues con tu vida, pero estás peleado con el mundo. Y cuando te pasa a ti, yo lo podría describir como miedo absoluto. Claro que tengo miedo. Tengo miedo por mí, tengo miedo por mis compañeros que trabajan conmigo, tengo miedo porque me pase algo y mi familia se pase el resto de su existencia sufriendo y echando de menos. Es decir, sí, claro, tengo miedo a un montón de cosas. Pero... Y el momento más duro... Fue cuando se lo dijo a mi hija. Y me dijo que la pregunta que me hizo es si me iba a morir. Y me dijo que luchara fuerte, que ella me necesitaba y no quedase solita. Las pacientes con cáncer de mama, al final el cáncer de mama, independientemente de la gravedad que ellas tener un cáncer como cáncer, las pacientes, estamos hablando de que muchas de ellas hay que quitarles la mama. Las mujeres, bueno, somos lo que somos y obviamente eso desde el punto de vista psicológico ya es duro. Yo sentía que era como que me habían tocado lo más íntimo de mí. La esperanza de vida real que yo tenía cuando me diagnosticaron la metástasis es de dos años. ¿Qué pasa? ¿Tengo una sentencia de muerte? No lo sabemos. Tú tienes una vida normal y de repente te tienes que adaptar a que eres un enfermo. Eso cuesta mucho. Y te enfadas, no sabes por qué, pero te enfadas. Como que el resto del mundo no te entiende. Quizá porque tampoco se llega a abarcar psicológicamente al paciente y a la familia. A lo mejor es una carencia que tenemos en nuestra sociedad. La guerra genera relaciones personales de camaradería, de ayuda. Es decir, estos vínculos emocionales tan fuertes, yo solo los he experimentado en estas situaciones extremas. Cuando pasas por algo así, ves la intensidad de lo importante que eres para alguien. ¿Cómo? Es que eso es muy difícil de explicar. Eso tienes que sentirlo. Acostarte y mirar a la persona que más quieres a tu lado todas las noches, eso lo saboreas mucho. No hay una de las cosas que pasa cuando estás ahí que es que siempre piensas que lo que le va a pasar a alguien. Bueno, pero esto es una gilipollez. Obviamente estás a merced de mucha gente cuya única intención es matar. Quiero decir, son demasiados condicionantes agresivos alrededor como para no sentirte vulnerable. Yo creo que el cáncer nos va a tocar a todos o a casi todos. Y si no nos toca a nosotros, nos va a tocar a alguien muy cercano porque por estadísticas esto va a ser así. Nunca va a ser lo mismo. Igual tu cuerpo no va a ser el mismo, tu cabeza no va a ser la misma. La enfermedad es curable. Y las secuelas. La enfermedad es curable. La Cámara Uno es consciente de la tragedia que supone una pérdida por la gente que deja alrededor, ¿no? No, poner la cámara delante de un padre, de una madre, de una esposa, de un hermano que sufre infinito. Es decir, es el paso duro, es el ponerte en su lugar. La empatía te va a coger las tripas, te las va a retorcer y va a tirar de ellas. Además son miradas que se te clavan, que son miradas con las que convives, que son miradas que te hacen sentir un poco el buitre que toda la gente que no está metido en esto dicen que somos. Que son miradas que te hacen plantearte un montón de cosas. Desde qué coño pintas ahí hasta para qué haces este trabajo. Es decir, es lo que digo, cada mirada de estas es otra piedra en la mochila. Que tú fotografieses esa mirada implica que con el tiempo habrá menos miradas de esas en el mundo. Yo estudié políticas y daba clases de legislación. La cosa más aburrida que te puedas imaginar. Entonces yo me encerraba en el cuarto de baño para llorar cuando estaba en la academia por lo mal que me sentía. Y lo agobiada, lo estresada y tal. Ahora me encierro aquí en el cuarto de baño en Cala Pintada para chillar de alegría del gusto que me da de vez en cuando cuando viene gente, vienen clientas que vienen y me dicen lo que le gusta a la tienda. Alucino. Y entonces yo soy muy expresiva. Entonces necesito chillar mucho. Y me encierro en el cuarto de baño y chillo. Y ya me quedo tranquila. Salgo y ya está. De lo único que creo que se pueden culpar, y creo que por esto viene toda esta actitud casi arrogante por vivir. De lo único que se pueden culpar es de no vivir mientras se puede. Y eso no lo van a hacer. Lo tienen clarísimo. Si ya valoras la vida, cuando tienes un problema de este tipo, la vida es la vida con mayúsculas. A mí me hicieron sentir ganas de vivir. A mí me hicieron pensar en otras cosas, no en la enfermedad, sino en el futuro, que tienes futuro. Y dice yo... Los años anteriores en los que yo no le había echado huevos a la vida, en los que yo me había dejado atrapar por tonterías, en los que vivía un poco aterrado, frustrado... Porque esos años, joder, la cárcel me la había impuesto yo. Y eso es imperdonable. Y una vez llegas a esa conclusión... Es decir... Ese camino estrecho y tortuoso se transforma en una autopista sin peajes, tío. La vida hay que vivir el hoy y el ahora. No estar esperando a dejar esto para mañana, ya quedaremos, ya haremos, ya... No. Hoy estás bien, hoy hazlo. Porque mañana no sabes si vas a poder. Y no por un cáncer, o sea... Todos los que estamos vivos nos morimos algún día y no sabemos cuándo. La vida vuelve a... Se empieza ya a equilibrar de nuevo. Como que he cerrado esa etapa y con eso se han ido muchas cosas de esa etapa de mi vida que no tenían que estar conmigo. Me siento fresca, me siento renovada. No concibo el que no vaya a ir bien, porque la vida está en deuda conmigo. Y ahora empiezo a sentir, ahora, que empiezo a pagarme. No concibo el que no olvides de que no haya llevado a pagarme. No concibo el que no se despega se han ido despejo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video